Dice, tres hermanos se reparten mil trescientos euros. Y dice, el mayor, el mayor recibe el doble que el mediano y este, el cuadruple que el pequeño. ¿Cuánto recibe cada uno? Siempre tienes que empezar desde el más chico. El chico recibe esto. El mediano recibe el cuadruple que el pequeño. El cuadruple de x es 4x. Y el mayor recibe el doble que el mediano. El doble de 4x es 8x. Y la suma de todo lo que recibe tiene que ser mil trescientos. ¿Vale? O si cuatro, dos y uno, tres. Aquí era mil trescientos partido trece, que es cien. Entonces, si aquí es cien, el pequeño recibe cien, el mediano cuatro por cien, cuatrocientos. Y el mayor, ocho por cien, ocho por cien.